¿Qué tal? Buen día, es lunes y le tengo lo mejor de los deportes de este fin de semana. La selección mexicana femenil inició con una derrota, pero le restan tres partidos. Mucho éxito a la quinteta mexicana. Mi nombre es Josafat González y mañana tengo más resultados de este gran torneo en el Portal Deportivo. ¡Gracias!